Por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mi inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Como cada día nos metemos en el Santo Evangelio como un personaje más para hacer un ratito de oración. Una escena con la que es fácil utilizar la imaginación es la del encuentro misericordioso de Jesús con Saqueo, que nos presenta el Evangelio en la Santa Misa de hoy. El Señor pasa por Jericó, camino de Jerusalén. Al entrar a la ciudad ha tenido lugar la curación de un mendigo ciego que logró con su fe y su insistencia llegar hasta Jesús a pesar de la multitud y de los que pretendían que callara. Ahora, dentro ya de esta ciudad importante, la multitud debía de llenar la calle por donde pasaba el maestro. Allí se encuentra también un hombre que era jefe de publicanos y rico, bien conocido por su cargo en Jericó. Creo que nos ayuda a tener un poco de contexto sobre los publicanos, que eran recaudadores de impuestos. Roma no tenía funcionarios propios para este oficio, sino que lo encargaba a determinadas personas del país respectivo. Estas podían tener, como en el caso de Saqueo, empleados subalternos. La cantidad del impuesto la definía la autoridad romana, sin embargo, los publicanos cobraban una sobretasa de la cual vivían. Y esto se prestaba arbitrariedades y por eso se ganaba fácilmente la hostilidad de la población. En el caso de los judíos se añadía la nota infamante de saquear al pueblo elegido en favor de los gentiles. En fin, por todo esto eran rechazados los publicanos y considerados pecadores. Volvamos otra vez al evangelio. Apenas Jesús cruzó las puertas de ingreso a la ciudad, se corrió la voz de que el maestro había llegado. Todos deseaban verle y oírle. Como también nosotros en este momento y siempre que hacemos nuestra oración, queremos ver y oír a Cristo. No solo contarle nuestras cosas, sino también escuchar lo que Él nos quiera decir. Qué importante es, en ocasiones, hacernos esa pregunta en la oración. Jesús, ¿y tú qué me dices? Cuando nuestro Señor entra a Jericó, además de las personas modestas del pueblo, se encontraba Isaqueo, que también deseaba conocer a Jesús. ¿Qué ejemplo para nosotros? Desear conocer a Jesús. San Lucas lo relata con gran realismo. Era rico y jefe de publicanos, por lo que podemos imaginar que no tenía mucha estima en el pueblo. El evangelista menciona también un detalle sobre su aspecto físico. Era pequeño de estatura, era chaparrito. Isaqueo quería ver a Jesús, pero por su altura no conseguía hacerse un hueco entre la muchedumbre que rodeaba al maestro para contemplarle. Insisto, qué ejemplo, quería ver al maestro. Yo también quiero verle y tratarle en mis ratos de oración como éste. Cuando tomo el evangelio, cuando me pongo en la presencia de Dios, también quiero verle y tratarle. En fin, también quiero verle y tratarle cada vez que participo, por ejemplo, en la Santa Misa, cuando recibo la comunión. Volvamos al evangelio. Aunque Saqueo normalmente debía mantener las apariencias correspondientes a su cargo, para ver a Jesús no duda en realizar una acción que podía ser considerada ridícula. Se adelanta corriendo a la comitiva. Se sube a un árbol. Así de grande es su deseo por conocer al maestro. No está dispuesto a detenerse ante las dificultades. En cambio, está dispuesto a sacrificar incluso su propia honorabilidad, a que le vean correr con agitación, trepar y asomarse entre las ramas de un árbol. Su interés por ver a Jesús va mucho más allá de la curiosidad humana. Lo que Saqueo busca de manera más o menos consciente es la verdad. Busca ante todo la verdad de su propia vida. Y por eso quiere conocer a Jesús, quiere conocer a ese maestro del que todos hablan. Nadie le importa lo que pudieran pensar las personas al ver a un hombre de su posición correr primero y subir después a un árbol. Es esta una formidable lección para nosotros que, por encima de todo, queremos ver a Jesús y permanecer con él. Pero debemos examinar hoy la sinceridad y el vigor de estos deseos. ¿Quiero yo ver a Jesús? Preguntaba en una ocasión San Juan Pablo II al comentar este pasaje del Evangelio. ¿Hago todo lo posible para poder verlo? Este problema, después de dos mil años, es tan actual como entonces, cuando Jesús atravesaba las ciudades y poblados de su tierra. Y es actual para cada uno personalmente. ¿Verdaderamente quiero contemplarlo o quizá evito el encuentro con él? ¿Prefiero no verlo o que él no me vea? Y si ya le vislumbro de algún modo, prefiero entonces verlo de lejos, no acercándome mucho, no poniéndome ante sus ojos, para no llamar la atención demasiado, para no tener que aceptar toda la verdad que hay en él, que proviene de él, de Cristo? En fin, son palabras muy claras las que nos transmite el Papa Juan Pablo II y que debemos de procurar, quizá en este momento de oración, responder con sinceridad, ¿yo quiero ver a Jesús? ¿Hago todo lo posible para verlo? Como lo hizo Saqueo, no importándole lo que pensaran los demás. Y continuamos con el pasaje del Evangelio. Jesús, al llegar donde estaba atrepado Saqueo, levantó los ojos y le dijo, Saqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me aloje en tu casa. Ese cruce de miradas debió de ser un momento inolvidable para el publicano. Quizá tú y yo también hemos experimentado eso mismo en nuestra propia vida. Para Saqueo, aquel momento, fue no simplemente ver al Maestro desde el árbol, sino un mirarse mutuamente. Podemos imaginar también que quizá entre los que acompañaban a Jesús, alguno podría ironizar sobre la actitud de este personaje. Miren, este es Saqueo, el jefe de publicanos, que está trepado en un árbol, haciendo un poco el ridículo. Pero a Saqueo no le importa lo que piensen los demás. Se siente mirado por Jesús. No tiene miedo a que el Señor vea el interior de su alma. Es ya el inicio de su conversión. Saqueo, entonces, es un alma que quiere hacer oración, mirarse a sí mismo a través de los ojos misericordiosos de Jesús. Las expectativas de Saqueo, por supuesto que habían sido superadas. Él se había conformado con ver al Maestro, pero jamás se habría imaginado que Jesús se detuviera, le mirara a los ojos y pronunciara su propio nombre. Saqueo baja. Así eres tú, Señor, con cada uno de nosotros en nuestra oración. También nos miras, también te interesas por lo nuestro, nos sonríes, nos escuchas con paciencia, nos atiendes. Qué maravilloso lo que sucedió en la vida de Saqueo, pero la alegría para este hombre va mucho más allá todavía, porque le pide alojamiento en su casa. Una muestra más de que Jesús no se deja ganar nunca en generosidad. Cuando tú y yo somos generosos con Él y le damos poco, Él no se deja ganar. Se vuelca por completo con cada uno. Jesús sabe del afán perseverante de Saqueo por verle y por eso Él mismo se deja ver. Le mira, le llama y le dice que quiere entrar en su casa. Jesús, que me dé cuenta que a ti te basta el deseo sincero de un alma por buscarte para acercarte a ella. La respuesta de Saqueo a la petición de Jesús no se hizo esperar. Cuenta San Lucas que se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Así es también nuestra prisa y deseo de estar con el Señor. El ambiente de alegría, fruto de la presencia del Señor tan intensamente buscada, causa felicidad. Una felicidad que se ha de notar en nuestra familia, en el trabajo, con nuestros amigos, en el descanso, etc. Vamos a terminar estos minutos de oración pidiéndole a nuestra madre su intercesión para tener continuamente el mismo deseo que tenía Saqueo de encontrar a Jesús, sobre todo a través de estos ratos de oración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi Guarda, intercedan por mí. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor